Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa, su nombre, la pregunta y el medio de la conferencia de prensa. Buenas noches, perdimos un partido que no significa que somos el peor equipo, al contrario, un partido que esperamos que iba a haber mucha disputa por la pelota, un partido que iba a ser muy trabado y al final perdimos el partido por un error. Errores que tuvimos ahí en defensa y sobre todo también en ataque que no metimos la pelota cuando se tuvo para meter en el primer jugo. Al final yo resumo este partido en donde a veces se juega bien y se pierde, en ocasiones se juega mal y se gana o se empata. Hoy para mí es un partido que el grupo lo hizo bien, simplemente nos hizo faltar, meten la pelota y al final son cosas que tenemos que ajustar y revisar, porque sí, como ya sabes, es una racha de local, pero bueno, eso no nos quita el sueño que hayamos perdido una racha de local, al contrario, nos llega bien esto para analizar bien y al final prepararnos para el partido del próximo domingo. Profe, aparte de eso, usted considera que bueno, es un partido perdido, lo único malo que es de local, pero ¿será que hay que poner un poquito más de atención en equipos que tienen un poquito más de exigencia, que tienen un poquito de mejor nivel que los que se han enfrentado? No sé a qué te refieres, todos los partidos les damos la seriedad, el rival no tenemos una preferencia, la seriedad siempre seriedad, la exigencia es la misma, no estamos jugando con un equipo de tercera, cuarta división, entonces así como se les da la seriedad celular, se les da la seriedad de Choapa, la nueva, que han venido aquí, lo mismo. No porque perdimos ya significa que estemos pensando que estamos haciendo las cosas mal, no, al contrario, lo hicimos bien, hoy no se nos dio el gol, no se nos dio el triunfo y tenemos que levantar la cara. Al final, analizamos bien el partido y felicitamos, no nos encontramos felicitados porque ganaron, eso es importante, metieron el gol que les dio el triunfo y bueno, reconocer que su plan mejor funcionó y el de nosotros no, esa es la referencia. Profe, ¿qué habrá que corregir para el próximo encuentro de Choapa? Sí, lo vamos a revisar en el partido, ahorita no te puedo decir qué corregir porque se queda uno con una acción, dos acciones, entonces revisando el partido, revisaremos qué es lo que tenemos que corregir, que eso lo hacemos cada, constantemente, ¿no? Entonces, y bueno, nosotros, insisto, revisaremos el partido y prepararemos el partido contra Sorolar, que hoy es un partido también que requiere un alto grado de dificultad y sobre todo que allá ellos querrán ganar. Entonces, tenemos que, en base a este tipo de encuentros que tuvimos, pues tenemos que reaccionar, tenemos que reaccionar y, como dicen los jugadores, hoy se perdió, pero no puede significar que jugaron mal. Profe, ¿qué tal? Bienvenido, estamos en vivo en la jugada, le quería preguntar específicamente, pocas veces se ve a una antigua que tal vez no le iba tantos balones a la gente de arriba, hoy Pedro Báez prácticamente anulado, pero no precisamente por la técnica de Pedro, sino porque no llegaban balones. Veo que él intenta corregir en la segunda parte con ingresos favores que le pueden dar más movilidad antigua, como en casa de Pablo Aguilar y demás, pero ¿qué sensación le deja a este, principalmente, cómo corregirlo para los tiendes? Sí, yo no coincido contigo, yo creo que Pedro tuvo balones, inclusive en el área, en la última parte del segundo tiempo, del primer tiempo, tuvimos seis llegadas a los dos centros ahí que no la metimos, entonces, sí tenemos que ajustar la toma de decisión, a lo mejor el centro no era adecuado, a lo mejor el centro no fue correcto, pero sí, tuvimos llegadas. Yo estuviera preocupado que no hubiera venido a llegar el gol, y al final, te acuerdas, recuerda que también el portero sacó, entonces, eso es importante para nosotros. Si tenemos llegada, hay que corregir esa parte de la definición, si es golpeo, si es una decisión, pero al final, insisto, Pedro, creo que tuvo, hizo un buen partido, simplemente, a lo mejor, no lo vimos fino o claro, en un vano a vano con el portero, pero eso no significa que lo estamos haciendo mal, ¿no? Profesor, ¿no va a tardar ni un poquito más de tiempo a Deiner? ¿Cree usted que tiene que tardar un poquito más de tiempo para poder hacer algo diferente? Pues, él necesita demostrar en los entrenamientos para ganarse más tiempo, por supuesto, y si él quiere más tiempo, con gusto, pero por eso es la competencia interna, ¿no? Entonces, ahorita la competencia interna nos da que Deiner, en la medida que mejore, por supuesto, va a tener el tiempo suficiente, ¿no? Cristian Jiménez, probablemente, para nosotros, el análisis que hacemos fuera es totalmente diferente a como lo viven los jugadores, ¿cómo, pues, calificaría usted el desempeño de su equipo en esta noche? Buenas noches, señor Beto, muchas gracias, concuerdo con el profe, por ahí nosotros tuvimos un primer tiempo algo complicado, los primeros minutos donde ellos aprovecharon el momento, supimos, supimos, contrarrestar eso, terminamos la primera mitad encimando, creo que eso fue importante, lastimosamente, por ahí un poco, nos faltó el tema de finalización, que ya lo mencionaba el profe, por ahí una jugada donde cae la pelota en el área, en el área pequeña, y nos hizo falta estudiar a alguien ahí, solamente para empujarla, ¿no? Lastimosamente, no sé yo. Segundo tiempo, lógicamente, cae el gol como un gol de agua fría, en un momento donde estamos tratando de manejar la pelota, y luego de eso, pues, lo que se dio, ¿no? Lo que se dio en el encuentro, nosotros nos dejamos venir encima, por ahí un poco más de entrega de fuerza que otra cosa, pero se generaron oportunidades en esos últimos 10 minutos, lastimosamente, lo que es de este equipo también juega, hicieron un buen planteamiento, hicieron las cosas bien, como lo mencionaba la pelota, y entonces estamos llegando a ser puntos de buena forma, nos tocará a nosotros canalizar detenidamente el día de mañana, el día sábado, antes de enfrentar lo que se viene, el partido, con el cuerpo técnico, como lo debemos de ir haciendo últimamente. Cristian, ¿haría falta la ayuda y la presencia de Tony? Claro, todos son importantes, todos son importantes, creo que de igual manera nosotros, ahí en el medio campo, tuvimos jugadores que son muy buenos con la pelota, lastimosamente, como te digo, ahí estuvimos cerca de la mitad de la primera mitad, lastimosamente nos hizo parte de ese último empuje, pero no, todos son importantes en el equipo, creo que por ahí lo mencionaban, en su momento le da la oportunidad a los que están esperando, y estoy seguro de que van a responder y van a aportar todo para el grupo. Profe Montoya, ¿a qué se ha debido ese cambio de tener a dos hombres en punta? ¿Fue entre el rival o de alguna manera esos dos hombres en punta ya no le fueron tan eficientes como lo planteó el clínico? Te refieres al partido, ¿verdad? Sí, al final tuvimos que arriesgar, quitamos gente de media cancha, y si ustedes ven, jugamos con una sola contención, con uno, diez y dos, y todavía hay que arriesgar, porque si arriesgamos, tal vez hace que subieron apuntamente el 2-0, que a los dos eran los mismos 3-1-0 que el 2-0, porque teníamos que arriesgar. Entonces eso es lo que buscamos, lo que buscamos, entonces regresamos, si Dainer pierde más minutos, los 5-1-0, lo mismo Pedro, el mismo Tony, entonces por eso buscamos jugar con cuatro delanteros, con una engancha, y bueno, si intentó, no se pudo, al final, insisto, volvimos una, pero no con eso nos vamos a ir contentos, ¿no? Nos vamos molestos por haber perdido, y no tenemos tiempo para corregir, y ya veremos cómo tenemos que ajustar para el partido que viene. Profe, ¿cómo llegan los jugadores? Ya casi termina esta seguidora de partidos que les ha tocado enfrentarse. Sí, algunos están mostrando algunas cargas musculares, por supuesto, algunos con golpes, han sido partidos de mucho contacto, muchos con partidos donde lastimosamente nosotros salimos muy golpeados, desde aquí nunca vamos a hablar mucho del arbitraje, pero creo que hoy hubo dos entradas, que tuvieron que haber sido amarillas desde el inicio, y Pedro con una, una, la primera falta que cometen, que no era amarilla, y luego condiciona al jugador, ¿no? Y la otra, que sale el portero sobre Pedro, no sé si era penal, habría que revisar, pero al final está dividido y se lo llevó de frente, ¿no? Y ni siquiera marcó falta, entonces, son cosas que también, el árbitro tiene que estar al pendiente, ¿no? O sea, no con eso nos explicamos la derrota, al contrario, pues estamos a probar porque ganó y hizo 10. Pero sí, yo creo que el arbitraje hoy, por primera vez voy a hablar de ese tema, porque sí hubo momentos en donde la amarilla nada más era para nosotros, sino para ellos, ¿no? Eso es lo único que con... Lo demás son decisiones que toman, pero sí, tiene que haber un equilibrio en esa situación, porque nos condicionó mucho en cierto momento, ¿no? Listo. Buenas noches. Buenas noches.